Música Música Buenas, bienvenidos a un nuevo video Estamos en la octava parte ya De lo que vendría a ser Resident Evil 5 Bueno, God Edition Antes que nada, antes de seguir con el Bueno, vamos a pasar esto Antes de seguir con el video quiero mandarle un saludo A Henry Sánchez Gutiérrez Y Camilo Del gremio S77 Del juego Pecdex Que es otro juego que subo al canal siempre Aquí tienen sus fucking saludos desgraciados Aunque me peleen Me saludo igual Son compañeros Así que bueno, un saludo Que la pasen lindos Y bueno, vamos a continuar con esto Y antes, igual, voy a seguir antes Antes de continuar con esto Agradecer a los que pasan por los videos estos Que son mis gameplays Son mis juegos que yo me gustan mucho Estoy agradecido Este... y nada Muchísimas gracias Porque para mi es un montón Aunque sean 20, 30 personas Para mi es un montón Más esos que dejan su hermoso like Ahí abajo Agradecidísimo Porque... Me decís seguir subiendo más videos Porque este juego dije que lo iba a terminar Lo voy a terminar Aunque a algunos no les gusta Pero no importa Es algo que me gusta a mi personalmente Así que voy a seguir con esta saga Hasta el final de la saga Por supuesto Hasta el 7 llegaré Por el Resident Evil Remake 2 No lo puedo... No lo puedo... Correr en esta PC Es muy... Muy ahí No más Así que bueno Ahora sí vamos a continuar Vamos a ver dónde nos habíamos quedado Resident Evil 5 Se me escucha súper fuerte a mi Por eso a veces le bajo al audio Pero me dijeron que más o menos Intente hacer lo que se escuche Parejos Pero así que bueno Este... Continuar Espero que me deje donde... A ver... Genial Estamos en el capítulo 2 Parte 2 3 Esto de red Lo ponemos local Partida Bueno Vamos a organizar Tenemos Bla 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 Y más bla 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 Este es el que vamos a organizar Vamos a ver si es la Sheeva Esta Vamos a mover Dar A Sheeva Lo dimos Y... Tenemos granada Bala de escopeta Cartuchos Dar Sí porque ya tiene escopeta Genial Y... Chris Me deja el yo Después capaz que le cambie la SBD Y me la adquiere yo Pero por el momento Vamos a ver si podemos comprar algo Si tenemos algo de... No tenemos mucho No tenemos nada de plata Me parece Estamos pobres X-Price No nos llegamos Tesoro No tenemos nada Estamos en el horno Pero bueno Vamos a avanzar Eh... Acá tenemos una cura Así que... Eh... Salud Sí Por sentable Se ve súper... Súper... Eh... Luminoso Pero bueno A darle caña Habíamos quedado acá Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Acá estoy seguro que nos va a atacar Ah... 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 Estaba seguro Estaba muy seguro Haz lo que tienes que hacer para detenerlos Pero no te salgas demasiado triste o las armas se deshacen Si eso sucede Será un objetivo fácil hasta que se deshacen ¡Más por lo que nos vas a dar! ¡Gracias por lo que nos vas a dar! ¡Babeas bastanteägera de atrás! ¡Gracias por dentro! ¡Gracias por dentro! Cato en el cañón Discoldón Delta Discoldón Discoldón Yo recibió Una bíblia Acá Fantasione El registro Ya . Segundo Tome Los Los Tome perros, tome perros. Joder, joder, joder. Control point. Ah, okay. Good, 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 good. Furt, hurt, hurt. Tome perros. 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 Vamos... ¿Qué onda? Joder... ... ¿Qué onda? Ah, era eso nomás. ¿No entendí? Ojo. ¿Quién es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien, bien, 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 bien! Pensé que no lo pasaba... Estaba como medio... ¿Qué estás haciendo? Uhhh... acá... Joder, hay tantos muertos Acá nos va a pasar No lo veo lindo esto Veo que nos va a pasar algo malito acá Muy malito Joder Joder Esto no lo paso No, 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 no Eso se puso No, 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 no Joder 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 No, 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 no Joder Joder ¡No! 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 Tengo que hacer que se enfríe. No me di cuenta de eso. Barril, barril, barril. ¡No! 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 Se enfríe, se enfríe, se enfríe. ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Albert Wesker! ¡Pero ver! ¡Albert Wesker! Es que Gini Ah, como en la escena de la película, de Resident Evil, pero cuando Alice pelea con él y... Bueno, y esta pelea no era acá, en esto era en el barco, abajo del barco, el que vio la película. No! Let's finish this. Jill! Oh. Jill's body was never found and she was presumed dead. The person I saw in that data looked like her. I have to know if she's still alive. She's still alive. We were partners. What about you? Why'd you join the BSAA? My parents were involved in an accident caused by a pharmaceutical company when I was young. Umbrella? Yes. Yes. I only found out later that the accident was to cover up the manufacturing of biological weapons for terrorists. We're using Africa as a test bed for their experiments. Bioweapons were responsible for the deaths of my parents. And someone has to pay for that. So you joined the BSAA? Hey. There's only so much one person can do. Even a superhero like you, Chris. No superhero. I am not a superhero. Together. We can end this. Then let's make a stand for our fallen brothers. Hang on. No? I am sorry. She's always a man being bothered. In slow camera. slow. Good. I am going to cancel the episode. Good, chapter 3. 3-1 Ah, seguro que vamos a tener que encontrar partes Bien Ah, espérale, ¿no? Bueno, eso va a ser Por el costado Ojo ¿Vos van a tener que usar nosotros eso? Ah, ya no está marcando Le tenemos que ir para allá Ah, ya no está marcando No parece para bajar Yo creo que aquí... ¿Qué es esto? Necesitamos otra parte Joder Vamos, hay que ir a buscar a otras partes Joder Si, me han ido para la otra parte ¿Qué es lo que está pasando? Eh, ves, pasé ese Yo creo que en cada parte de las islas hay una Creo que por acá se va a poner peligroso En algún momento tiene que haber peligro Ahí abajo ¿Cómo subimos acá? Ahí está Ah, ya nos está marcando que tenemos un nuevo punto Vamos a ver que encontramos en el nuevo punto ¿Por qué anda? Ah, jodeme, que boludo Volví al mismo lado No encontré nada nuevo Que tonto, que tonto, que tonto Tenemos que ir a las partes donde están las X Creo que será ahí Ok ¿Por qué? Vamos a ver Vamos a ver Joder, me asusto Tengo que recorrer esto para encontrar Casi choque A ver que encontramos acá Punto de control Parece que tenemos que ir de este camino Joder, joder, joder Joder! Parece que tenemos que ir de este camino ¡Vamos! Vení, vení, vení ¿Cómo lo pasamos? ¿Avanzando por el costado o qué onda? Vamos a tener que llegar... ...para allá Dale, dale Chris, dale Chris, dale Chris Joder, joder, ahí viene uno Quieren comer Jodiendo, qué onda con esta porquería No entiendo qué tengo que hacer El tonto no entiende, pero bueno Último intento, si no abandono acá y seguiré después Intentando ver qué es lo que tengo que hacer Bueno, vamos a ver Tengo que ir de este camino No, no voy a saber qué hay que hacer Algo raro, pero bueno ¿Deberíamos matar a esos malditos cocodrilos? Vamos a cambiar de arma Último intento, voy a ir por ahí Cocodrilos de la muerte Como que sí, hay una escalera y muestro Como que sí, hay una escalera y muestro Como que sí, hay una escalera y muestro Ah, qué tonto No me di cuenta que hay una escalera Como que muestro una escalera ¿No? A lo tonto, a lo tonto Lucho Yo creo que hay una escalera ¿No? Yo creo que hay una escalera ¡No! Joder, que me asustó de esa mierda Estoy casi infectada ¿Cómo puede alguien hacerme esto a ellos? ¡Qué tal! ¡Túeus! ¡Ya! no 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 perdón que le tiré algo le tiré no sé que fue que le tiré le clavé con una bomba una bomba una bomba lo que lo que esta otra parte genial 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 bien 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 ahora para salir de acá los quiero ver los 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 ya encontramos otra parte pero ahora nos va a costar un montón poder salir de este lado estoy segurísimo cocodrile cocodrile el cocodrile nos sigue bueno si acá muero bonito perro vamos a efe y saltar bien 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 nos morimos ahora la mataron a mi compañera ve dale por favor apérate 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 shield eh shield la tengo con shiba dale boluda nos vamos vamos punto de control otra vez ah que nos va a pasar acá ah ah No, 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 no. Ah, no, faltó una tercera parte. ¿O no? Sí, no. Punto de control. Bueno, vamos a quedar acá. Bueno chicos, hasta acá llegamos porque si no se va a ser super eterno. Y muchas gracias a los que estén mirando y bueno, a seguir adelante con esta saga. Y nada, un saludo, abrazos. Nos estamos viendo en el próximo video. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!